Voy a construir un electroimán que os pueda servir por ejemplo como proyecto para una feria de ciencias, pero lo voy a hacer paso a paso para que así lo podáis entender y por tanto posteriormente lo podáis explicar. Partimos del experimento de Orsted que comprobó que al hacer pasar la corriente eléctrica por un conductor se desviaba la aguja de una brújula. He colgado un clip sujetapapeles de este soporte mediante un hilo, aunque también se puede hacer con un lápiz o un palo y unos libros. Y ahora vamos a ver qué ocurre si enrollo el cable alrededor de un tubo. Una, dos, tres y cuatro vueltas. Un poquito de celo para que no se desenrolle. Al estar enrollado el cable las líneas de fuerza del campo magnético que se generan al circular la corriente se suman. Aquí se generaría un campo magnético perpendicular a la dirección de la corriente, es decir, al cable. Aquí otro, aquí otro y aquí otro y se van sumando de forma que tenemos un poquito más de potencia. Voy a poner otro con más vueltas. Cierro el circuito. Observad cómo lo mueve estando bastante más lejos. Vamos a ver esta distancia. Lo mueve muy poquito. Pero observad lo que ocurre si meto este tornillo dentro de la bobina. Lo mueve bastante más. Vamos a acercarnos. Así lo mueve pero no llega a traerlo completamente. Ahora con el tornillo. Observad lo que ha ocurrido. He atraído el clip. Que por cierto se ha quedado pegado debido a que se ha imantado. Es decir, este clip se ha convertido en un imán. Voy a probar con esta chincheta. La voy a pegar aquí. A ver si hay suerte. Y el hierro es un poco más dulce. Es decir, tiene menos contenido en carbono. Y no se imanta. Conecto. Vale, la chincheta funciona mejor que el clip sujeta papeles. No queda imantada y nos sirve mejor para hacer los experimentos. ¿Qué ha ocurrido al introducir el tornillo de hierro? El tornillo de hierro está hecho de un material ferromagnético. Que tiene una gran permeabilidad magnética. Es decir, permite que los campos magnéticos circulen a través de él. Y así logramos concentrar y amplificar el campo magnético que genera esta bobina. Es por ello que los transformadores, los motores eléctricos, los electroimanes o los alternadores llevan los bobinados alrededor de un núcleo. Ese núcleo es de un material ferromagnético con una alta permeabilidad magnética. De forma que concentran y amplifican los campos magnéticos y así son mucho más eficientes. Y ya sabiendo lo del núcleo ferromagnético, voy a enrollar vueltas directamente al tornillo. Vamos a probar con tres vueltas. Desde aquí no llega a traer la chincheta. Le doy más vueltas. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A ver qué ocurre ahora. Tampoco. Sigo. Nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Ahora la atrae más. Y mirad ahora lo que ocurre si conecto este tornillo al que le he dado muchas más vueltas con este alambre de cobre. Por supuesto se trata de un alambre de cobre esmaltado. Así una espira no hará cortocircuito con otra. Bien, ahora se nos ha imantado también la chincheta. Pero se observa que este electroimán es mucho más potente que los anteriores. Nos influye hasta ahora en la potencia de un electroimán la naturaleza de su núcleo. Por ejemplo, si tenemos un material ferromagnético como este que tiene una alta permeabilidad magnética, el electroimán es mucho más potente. También nos influye el número de espiras. Así este electroimán al tener más espiras es más potente que este otro. Pero ahora voy a probar una tercera variable. Si en vez de conectar como hasta ahora una sola pila, conecto dos o mejor aún esta batería de 12 voltios, si hacemos que circule más corriente por el electroimán mayor será su potencia. Podríamos pensar que cuantas más vueltas le pongamos siempre tendremos un electroimán más potente. Pues no ocurre así debido a que el cobre, a pesar de ser muy buen conductor eléctrico, tiene una pequeña resistencia eléctrica. De forma que si ponemos muchas vueltas, la resistencia eléctrica aumentará y por tanto disminuirá la corriente eléctrica. Espero que os haya gustado y como siempre nos vemos los lunes en CienciaVid. CienciaVid.